Hola, soy Tracy Takahama Espinosa y esto es un video sobre investigación hecho por Dee Rutgers y yo. Hoy día queremos hacer tres cosas. La primera cosa es entender esta mentalidad de una buena investigadora. Segundo, queremos revisar algunas equivocaciones muy frecuentes en la investigación basada en nuestras experiencias. Y tercero, queremos compartir algunas herramientas que pueden facilitar su investigación. ¿Qué es esta mentalidad de una buena investigadora? Básicamente es una persona que entiende planificación inversa. Una persona que comienza con los objetivos, después revisa y piensa bien cuáles son los indicadores que me va a permitir medir o evaluar mi progreso hacia los objetivos. Y tercera, planificar las actividades necesarias. En investigación, la primera pregunta asociada con los objetivos es entender realmente qué quiero saber. Mi pregunta de investigación va a ser basada en un tema, pero dentro del tema tengo que tener bastante claro qué es lo que quiero entender o qué es lo que quiero investigar, qué quiero saber. Esto ayuda en la planificación en general, que nos permite lotear en un cronograma los pasos necesarios para lograr esta investigación. Una vez decidido el tema en general, un tema global, hay que seleccionar la mejor literatura, después decidir qué metodología utilizamos, permitir tiempo suficiente para hacer un buen análisis y después las conclusiones. Pero antes de todo eso, ustedes seguramente en sus universidades ya tienen un cronograma más o menos parecido, donde tienen que inscribir la propuesta y cumplir con ciertos pasos. Lo que es importante es pensar realmente y planificar en forma inversa. Si sabes que tienes que entregar tesis, por ejemplo, o el proyecto mediados de mayo, comienza con esta fecha para hacer una planificación realista de cada etapa. Cuántos tiempos, cuántas semanas puedes realmente dedicar a cada paso en su proyecto de investigación. También, además de saber qué quieres saber en este proyecto de investigación, es importante mantener en mente ciertos objetivos secundarios que pueden ayudarle a mantener un buen nivel de motivación para cumplir con su proyecto. Por ejemplo, ¿estás haciendo este trabajo para resolver un problema? ¿Estás haciendo la investigación para contribuir a la literatura en tu área o tu departamento o en la carrera? ¿Estás haciendo la investigación para probar una hipótesis o teoría? ¿O estás haciendo la investigación para probar una nueva herramienta, una nueva metodología, por ejemplo? ¿O haces el proyecto de investigación para llegar a ser experto en X tema? Realmente descubrir y entender lo que ya sabemos sobre algún tema y después construir sobre esta información pasada para crear algo nuevo, un nuevo enfoque de un viejo problema, por ejemplo. ¿O quieres apoyar una nueva política pública o una reforma a una antigua? ¿O simplemente para mejorar las destrezas de investigación que tienes? ¿O tienes el objetivo de ser publicado? Cualquiera de estos es legítimo y puede ser que hay varios que te atraen en este proceso de investigación. Lo importante es que elije por lo menos uno de estos y utilizar eso como un norte porque a veces se puede desanimar por el largo proceso de investigación. Pero siempre si tienes en mente el objetivo en sí, te ayuda a mantener el enfoque y también darte ánimo para terminar ese proceso. Ahora, ¿cuáles son las equivocaciones más frecuentes en la investigación universitaria? En nuestras experiencias de revisar docenas de tesis pregrado, maestría y doctorado, hemos encontrado un patrón de dificultades que se encuentran los estudiantes alrededor del mundo. El primer problema grave es que una investigadora intenta resolver los problemas del mundo con un solo estudio. Siempre es lindo ser ambicioso en esos procesos de investigación, pero no debes tratar de hacer todo en un solo estudio. Por ejemplo, hay gente que quieren mejorar la calidad educativa. Es demasiado amplio. Puede ser un lindo tema, pero realmente no tiene el enfoque necesario para poder saber si has cumplido. Hay demasiados subelementos. Entonces, primera recomendación es que elije algún tema que es manejable y que llegue a ser manifestado adentro de una pregunta que es contestable. Tercero, hay un gran problema relacionado al poder de investigar la literatura existente. Hay mucha gente que quieren inventar el agua tibia, que creen que ellos son los primeros en pensar en algún concepto. Pero realmente es una muestra de una falta de lectura de parte del investigador y intenten mostrar algo que realmente ya está probado. Entonces, no se puede elegir una pregunta de investigación que ya está contestado. Eso es la naturaleza de investigación que siempre estás construyendo sobre conocimientos previos de otros estudios que se puede crear algo más allá de lo que ya sabemos. Un cuarto problema es presumir que la revisión de la literatura es una tesis. La revisión de la literatura es una parte preliminar de cualquier investigación, de entender lo que ya existe en la literatura. Pero reportar los datos de esos estudios no es una tesis y no es un estudio original de investigación. Es una especie de un reporte y esas son las cosas que uno se aprende a hacer en quinto grado. No es una cosa que sirve o es válida por una tesis universitaria. Quinto y relacionado es el problema de reportar los datos y no llegar a este nivel de pensamiento de analizar la información. Me puedes decir que 7 de 10 personas hacen X. Ok, eso es reportar la información y está interesante, pero no tan interesante de cómo analizar por qué 7 de 10 hacen este X. Entonces, el nivel de análisis es un nivel superior de pensamiento y es un nivel que está exigido en cualquier trabajo de investigación seria. Sexta es utilizar las ideas de otras personas sin citar. Este es plagio y plagio es realmente el peor crimen en academia. Hay que pensar muy bien cuando utilizas la información que tienes de otras personas. Citar debidamente la fuente de la información. También es muy importante, aunque estás citando bien, entender que tu lector quiere escuchar tu voz. Entonces, si estás solo citando de otras personas y no estás poniendo tus propias palabras, tampoco sirve como una buena tesis o un buen trabajo de investigación. Una regla muy básica es si estás utilizando más del 20% de palabras o ideas de otras personas, aunque están bien citados, es demasiado. Entonces, trata de limitar las citas y seleccionarlas súper bien, cuidadosamente, y usarlas solo para apoyar tus ideas, no al revés. No debes estar insertando tus ideas para reforzar las citas, sino utilizar las citas para apoyar tus pensamientos. El séptimo problema es escribir de una forma demasiado informal. Escritura académica, una tesis, un proyecto de investigación, un artículo por un journal, es formal. La escritura académica es formal. No es la misma cosa que escribir un blog, un mensaje de texto, una comunicación con los amigos en Facebook o un email. La forma de escribir tiene que ser bastante más formalizado. No se puede escribir en forma académica como uno se habla. Tiene que ser una cosa bastante más formal. Hay otro problema que está relacionado a la falta de escribir en forma académica, y eso es de no usar un formato aceptado por la universidad o por la revista indexada a que estás aplicando. Por ejemplo, en ciencias sociales, en psicología, educación, utilizamos el formato de la American Psychological Association, o APA, como se dice aquí, o MLA, Modern Language Association, o Chicago Style, o Harvard Style. Hay varios estilos, pero hay que entender bien cuál es el estilo más apropiado por tu universidad o por el artículo que estás escribiendo. Y utilizar este formato es el comienzo de su proyecto. Yo he visto estudiantes que terminan sus tesis, pero después pasan tres meses tratando de formatear su información en el estilo correcto. Por favor, empieza a escribir desde el comienzo en el estilo correcto. Finalmente, y esto es para la gente un poquito más avanzada, es entender que en una tesis, por ejemplo, tienes una introducción, revisión de literatura, la metodología, pero capítulos 4 y 5, el análisis y las conclusiones deben ser las partes más largas de una tesis. ¿Por qué? Porque básicamente los primeros tres capítulos es un reporte de lo que la gente ha pensado antes que tú. El análisis y las conclusiones son tus ideas, son la manera que tú estás combinando toda la información que ya tienes, basado en la literatura, basado en tu aplicación de la metodología y los datos que ya tienes, es qué piensas de esto en tu propia manera. Entonces, el análisis debe ser bastante largo y las conclusiones, donde discutes la información, donde reconoces tus propias limitaciones del estudio y donde recomiendas futuros estudios, debe ser la parte más larga de toda la tesis. Y justamente en un artículo, en una revista indexada, esa es la parte más interesante para tu lector, lo que tú descubriste a lo largo de tu investigación. Ahora, ¿cuál es la estructura o los pasos más básicos de una investigación? Primero es de entender el tema. El tema puede ser algo bastante global. Por ejemplo, motivación, o puede ser tráfico, o puede ser maltratado de animales, o el calentamiento global. Esos son temas bastante amplios. Comienza allí con algo que te apasiona, algo que realmente te hace despertar todos los días diciendo, wow, voy a trabajar en mi investigación y sentir bien apasionado por el tema. Pero de allí, esto es el paso más difícil. La preescritura, de entender realmente cuál es un problema adentro de tu tema que quieres investigar. Y de allí, desarrollar una hipótesis de qué causó el problema y qué puede ser una solución al problema. Una vez que tienes esos dos pedazos de información, se puede de allí generar la pregunta de investigación. Y esto es clave. Hay una buena tesis o una buena investigación en general. Es entender cuál es la pregunta de investigación. Para crear la pregunta, entonces, una vez que tienes el problema, una vez que tienes una idea, bueno, yo creo que X causó el problema y Y puede ser la solución, tienes que decidir la unidad de análisis. Va a ser enfocado en actores, por ejemplo, en el quién. Va a ser enfocado en contextos, por ejemplo, en el dónde. Va a ser enfocado en procesos, como en el cómo. O va a ser una revisión histórica, entonces va a ser enfocado en el cuándo. Tienes que decidir cuál es el enfoque del estudio que quieres hacer. Y de allí, generar una pregunta de investigación que esperamos que sea en el contexto de cómo y hasta qué punto X incluye Y. ¿Por qué? Porque este formato de pregunta te permite empezar con un limitamiento cuantitativo o cualitativo y es limita a solo dos variables, cómo una cosa influye a otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un problema que yo decido que dentro del contexto de la calidad educativa, veo que los niños no leen por placer. Entonces, una posible causa es que los videojuegos compiten por el tiempo del niño, ¿no? Una posible solución, tal vez si limitamos el tiempo que juegan los niños los videojuegos. Voy a enfocar en las personas o en el contexto, puede ser entonces, o en tiempo comparado con otros momentos en la historia. Y puede llegar a una pregunta de investigación, ¿cómo y hasta qué punto limitar el tiempo con videojuegos incrementa la cantidad de lectura en los niños de 10 años? Entonces, una vez pasado por este proceso, de mi tema de calidad educativa puede ser limitado a lo que es lectura, que puede ser hasta limitado a la influencia de videojuegos en la calidad de lectura de los niños. Un segundo ejemplo, el acoso escolar. Eso sí es un problema en las escuelas. ¿Qué causó este problema? Bueno, puede ser que hay una falta de valores en casa, puede ser que no hay reglas claras en las escuelas, que hay mucha televisión violenta o que cyberbullying es algo muy difícil a controlar. Tengo que decidir, o sea, elegir uno de estos y por cada una de las posibles causas genero una posible solución y después decido un enfoque. Entonces, lo más importante es entender qué es real, qué es un estudio real. Yo no puedo, por ejemplo, enfocar en la falta de enseñanza de valores en la casa porque yo no tengo el personal para ir a cada casa y observar el comportamiento de los padres y los hijos por varios meses. No es un enfoque muy realista. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, de las escuelas. Yo puedo revisar sus reglas en las escuelas y si hubiera más castigo en las escuelas por el bullying, entonces reduce la cantidad de bullying. Puede ser, entonces, mi pregunta llega a ser, ¿cómo y hasta qué punto el castigo severo en las escuelas reduce las incidencias de acoso escolar? Esto sí es manejable y es algo que sí puede hacer. Y limita un variable X, el castigo severo, con Y, reducir incidencias del acoso escolar. Como pueden ver, el formato de la pregunta es muy especial. Cuando llegamos a decir cómo y hasta qué punto, el cómo es la parte más descriptiva y puede ser cualitativa y hasta qué punto es cuantitativa. Entonces, hasta que decidimos el enfoque, eso sí es el formato que queremos que ustedes utilicen. También en los verbos, como hasta qué punto X mejora, cambie, influye, Y, en la población de niños de menos de tres años, la gente mayor de 15 años, entonces tu pregunta llega a ser bastante clara limitando los variables y también el enfoque del estudio. Una vez que tiene una linda pregunta de investigación, tienes que aceptar que en el camino puede ser que se cambia cuando empiezas a leer más. Entonces, puede ser que tu propio pensamiento sobre el tema cambia y el problema está modificado. Lo que tienes que hacer es aceptar que una parte linda de la investigación es que es súper dinámica y siempre cambiante. Entonces, tu pregunta de investigación puede evolucionar a lo largo de tu proceso de investigación. Ahora, la tercera parte son las herramientas para facilitar la investigación. Queremos explicar la plantilla que tenemos, qué es un Annotated Bibliography, cómo se puede utilizar Mendeley, pistas, tips para mejorar la toma de notas y hablar un poquito sobre Google Scholar y Google Académico. ¿Qué es la plantilla? Tenemos subido en nuestra página web una plantilla en el formato APA que se puede descargar gratuitamente y utilizar. ¿Por qué? Está escrito en Word utilizando estilos y esto significa que se puede modificar si fuera necesario y no quieres el estilo APA pero quieres otro estilo. Tú puedes modificar los estilos para cualquier formato necesario. Lo que es importante reconocer es que las partes de la tesis, la introducción, la identificación del problema, lo que es el marco teórico, siempre viene al comienzo de una tesis. La revisión de literatura, puede ser que está dividido por temas o por autores o por tiempo, pero siempre viene allí. Después, la metodología, la explicación de cómo vas a recolectar los datos. Y cuarto, el análisis y quinto, las conclusiones. Puede ser que en algunos papers, en algunos formatos, en vez de conclusiones, hablan de discusiones, pero en general este formato es aceptable por cualquier tesis, en cualquier formato, y también por cualquier investigación o revistas indexadas. Entonces, están motivados a bajar la plantilla y empezar de uno, como mencionamos antes, escribiendo, utilizando el formato correcto, en vez de tratar de adaptar tu tesis después, porque va a haber días, semanas, meses de cortar, pegar, cortar, pegar y modificar estilos. Sería mucho más fácil, mucho más eficiente si lo utilices la plantilla desde comienzo. La segunda herramienta es una bibliografía anotada. ¿Qué es esto? Se puede hacer en varios formatos, pero la idea es hacer un resumen de un artículo. O sea, estás empezando a leer mucho sobre su tema y mientras lees, estás haciendo apuntes. Pero además de hacer apuntes, también estás guardando la manera de citar la fuente correctamente. Algunas personas le hacen en un formato aparte, tienen hojas separadas por cada artículo que hacen, listan la citación correcta, después hacen un resumen por sí mismo, qué es importante sobre ese artículo, qué hicieron, qué encontraron, las citas que serían útiles para incluir, y la manera que se puede utilizar esta información adentro del contexto del estudio o de la tesis. Otras personas, y eso sería mi recomendación, es que se escribe este mismo resumen, pero que se pega directamente adentro de la plantilla. Entonces, si sabe que esta información va a servir, por ejemplo, en la introducción, o sirve como definición de palabras clave, o puede ser que es parte de la explicación de la metodología, la idea es de poner, hacer este mismo resumen de información con la cita correcta, pero pegarles adentro de la sección de introducción, revisión de literatura, o metodología, o análisis, o conclusiones, para que cuando estás listo para empezar a escribir, ya tiene todos los apuntes en la sección adecuada, y eso facilita tu escritura y reduce el tiempo necesario para buscar la fuente. Eso es muy distinto. Yo conozco muchas personas, muchos estudiantes, que empiezan a escribir nomás y después buscan fuentes para apoyarles. Entonces, la idea de una buena investigación es primero entender lo que ya existe sobre el tema, y después empiezas a escribir basado en la información de otras personas. ¿Para qué? Para que cuando llegas al análisis, puedas ya tener tus propias ideas al respeto a la información presentada. Entonces, como mencioné, en la plantilla que está disponible en la página web, se puede simplemente pegar varios, por ejemplo, distintos fuentes que serían importantes a utilizar, y un resumen de toda la información relacionada a las fuentes. Otra herramienta maravillosa es Mendeley. Mendeley le permite a los usuarios crear cuentas, y guardar y separar por carpetas y palabras clave, tags, la información. Entonces, tú crees una cuenta en Mendeley, y de allí está guardado todas las búsquedas de artículos que estás usando para apoyar tu tesis o tu artículo o tu investigación. Y está guardado no solo con las palabras clave del artículo, pero también tú puedes agregar tus propias palabras que te ayudan a organizar los datos que encuentras. Hay mucha gente que a veces leen una cosa en algún lado, no acuerdan dónde, y de allí es muy difícil apoyar su perspectiva adentro de la escritura académica, porque si no citas es simplemente tu opinión, y tu opinión no vale por mucho en la escritura académica. Entonces, tiene que ser sostenida por la evidencia que existe en la literatura. Entonces, queremos motivarles a utilizar Mendeley como es gratuito, y le permite acceder su información. No está todo guardado adentro de carpetas en tu computadora, está guardado adentro del servidor de Mendeley. Entonces, ustedes tienen acceso a los artículos desde cualquier computadora, pero no tienes que necesariamente tenerlos allí en una carpeta físicamente ocupando espacio en tu computadora o en tu Google Drive o lo que sea. Y algo relacionado a Mendeley y elegir las palabras clave que se puede utilizar para organizar la información, queremos hacer algunas sugerencias sobre los apuntes. Queremos motivarles a tomar notas mientras lees. No solo subrayes una cosa o ponerla en amarillo y prometerte que en algún momento voy a volver y resumir la información. Es muchísimo más eficiente en términos de tiempo que tomas apuntes mientras estás leyendo. Entonces, queremos motivarles a tomar apuntes mientras lees. No solo subrayes. Lo que deben hacer en este momento es escribir una notita a sí mismo. ¿Por qué estás subrayando? ¿Por qué estas palabras son muy importantes? Y no pretender que vas a volver al artículo, a realizar el artículo una segunda vez. Hazlo mientras lees, por favor. Segundo, queremos que empiezas ya de clasificar las lecturas agrupándoles al momento que estás leyendo. Es muy difícil si ya haces una buena búsqueda de información, tienes cinco o seis artículos sobre X tema, y el día siguiente sigues revisando información, pero estás buscando otro tema, y ya tiene mezclado todos esos archivos, y tienes que realmente pensar duro, ¿por qué bajé este artículo? ¿De qué me sirvió? De una vez, al momento de bajar el artículo, decide, clasifique la información. Y una tercera recomendación es que, desde comienzo, cuando empiezas a leer, y ya tienes información, que citas la información enseguida. Es por eso que me gusta la bibliografía anotada, porque ya tienes que poner en un formato la información, la cita en sí, cómo vas a citar la referencia. Ha sido muy duro ver muchísimas veces que los estudiantes escriben sus tesis, tienen algunas lindas citas por aquí, por allá, pero yo le pregunto, ¿cuál es la fuente exacta? Y no pueden acordar, porque no fue citado bien cuando tomaron las notas o cuando revisaron por primera vez. Algunas personas se encuentran útil tener una hoja aparte o una carpeta aparte con toda la larga lista de las referencias, y al final del día solo tienen que seleccionar todo, poner en tabla, orden, y ya se ponen en formato alfabético automáticamente. Entonces, trate de pensar en hacer una lista de referencias aparte de ese comienzo. Y hablando de fuentes de información, ¿qué queremos decir por calidad? Si les pregunto a ustedes, algunos, si les pregunto, ¿de dónde viene la información de calidad? Y algunos dicen, mira, estoy utilizando el libro que me prestó un profesor o que me recomendó alguien. Puede ser que es buena y puede ser que es mala. Lo que queremos motivarles a hacer es revisar fuentes de la más alta calidad. En general, en escritura académica, se puede creer en las fuentes que son revisadas en pares. Peer-reviewed journals, por ejemplo, son de la más alta calidad, porque varias personas revisan y dentro de la sociedad están ayudando uno al otro a entender eso sí es de calidad, eso no es de calidad. Entonces, cualquier cosa de Google, por ejemplo, no sirve mucho, pero utilizar Google académico puede ser un buen filtro, porque esas son cosas que sí tiene una revista en pares. Pero tal vez el primer punto es aprender a evitar la información como rincondevago.com o lo que serían los free essays. No es gratuito. De hecho, va a terminar pagando mucho por eso, porque la gran mayoría de las universidades hoy en día ya tienen chequeos de plagio. Y es muy fácil detectar cuando es un trabajo que está hecho por otra persona. En muchos casos, eso resulta en F por el proyecto o el deber. En otros casos, la bota del programa. Y en el caso de entregar algo así, hay una revista indexada por revisión y ellos encuentran que está plagiado, ya ganas la peor reputación adentro de tu sociedad académica. Entonces, evite esos sitios web y, por favor, exploran otras bases de datos, por ejemplo, de EBSCO, ProQuest, Wiley, las bibliotecas de las universidades, Google Books, que tiene muchos libros que ya están en línea, Wikipedia. Yo diría que no debes citar Wikipedia directamente, pero usar Wikipedia para encontrar fuentes primarias no es tan mala idea. Entonces, si encuentras adentro de un tema, información, entonces, que parece que es pertinente, que menciona una fuente que ayuda, anda a la fuente primaria, lee esas fuentes y utilizar y citar ellos. Eso significa que Wikipedia no es la fuente, pero Wikipedia está ayudándote a encontrar fuentes de alta calidad. Finalmente, tenemos Google Scholar o Google Académico. Google Scholar, Google Académico es la misma cosa y funciona para buscar artículos de alta calidad que ha sido revisado en pares. Para poder utilizar Wikipedia en una forma eficiente, debes hacer cuatro cosas. Primero, hay que tener una muy buena y clara pregunta de investigación. Si ya tienes la pregunta de investigación, puedes crear un mapa conceptual. ¿Cuáles son todas las palabras relacionadas a esta pregunta que puede ser utilizado para buscar información sobre ese tema? Entonces, una vez desarrollado ese mapa conceptual, puedes agrupar ciertas palabras y utilizar entre uno a cuatro palabras para buscar información de alta calidad en Google Scholar. Se puede listar la palabra nomás, se puede poner la palabra en comillas o se puede poner la palabra en esos corchos. Si tienes los corchos, los corchos son la palabra exacta. Esta es solo la única manera de utilizar esta palabra. Si tienen comillas, es un poquito menos exigente en ese search y puede buscar palabras que son también sinónimas. Cuando entres en Google Scholar, vas a tener la lista basada en relevancia de esas palabras, relevante. Eso es el orden de la información que se puede recibir. Pero tú puedes, si quieres limitar, en el año actual, entonces solo le va a mostrar la información publicada en el año 2017. Los artículos disponibles tienen este, como de PDF y HTML, al lado de la cita. En algunos casos no lo tiene. Entonces, eso significa que no se puede bajar gratuitamente el artículo. Pero los que sí están allí, sí se puede bajar. Puede ser varias cosas. Uno de tres cosas básicas. Una cosa es que se puede bajar y guardar en su desktop. Otro es que se puede bajar y guardar dentro de Mendeley con su categorización. O la otra cosa es que adentro de Google Scholar mismo, tú puedes crear carpetas, tú puedes guardarlo. Pero no es tan eficiente que Mendeley porque no se puede separar por títulos ni tag words y no se puede buscarlos después por las palabras clave. Entonces, pero es una manera que rapidito, si quieres simplemente guardarlo, entonces tú puedes poner save, guardar. Si buscas un país en particular, se puede también mencionar el nombre del país. Entonces, se limita a artículos que tienen mencionado el nombre de ese país. Lo que es muy importante y que ahorra muchísimo tiempo en Google Scholar es, si le gusta, si ha leído este libro, voy a citarlo, voy a utilizarlo en mis referencias. Tú puedes venir acá en ese que dice site y se puede ver en formatos MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Tú puedes guardar este y crees tu lista de referencias basado en esto. Las referencias en sí no son perfectas. A veces tienen pequeñas fallas, pero ahorra un montón de tiempo. Enlistar en el formato correcto el nombre del autor, dónde se ponen las fechas o el nombre del editor, está claro y está bien estructurado en Google Scholar. Entonces, les motiva a utilizar esta herramienta para poder ahorrarles tiempo. Una vez que encuentras que esta combinación de palabras está rindiendo bastantes artículos muy importantes, si deseas, puedes crear una alerta. Al crear una alerta, estás ingresando un email y que cada vez que sale un nuevo artículo que tienen esta combinación de palabras, te va a llegar a tu email una alerta que dice hay nueva publicación con esas palabras clave. Esto es una gran ayuda porque significa que no necesitas siempre estar ingresando y reempezando las búsquedas, sino estás aprovechando y Google Académico está haciendo la búsqueda para ti. Pero una vez más, es importantísimo que las palabras claves son realmente los que buscas la información que necesitas. Entonces, en general, tienes que experimentar un poquito cambiando las palabras aquí para ver si realmente brinde mejor fuentes. Pero una vez que ya encuentras las palabras clave, crees la alerta. Eso sí, ahorra mucho tiempo. Si quieren saber algo más sobre las citaciones en el Google Académico, se puede meter directamente en Google nomás, poner citas en Google Académico y después buscas videos y se puede encontrar más información. También hay video resumes de cómo crear esa alerta si no entendiste lo que acaba de mostrar ahorita y otras ayudas para más preguntas sobre cómo citar en el formato APA. Como les mencioné, la plantilla que tenemos colgada ya tiene algunos ejemplos de cómo citar diferentes tipos de fuentes de información adentro del texto y también en la lista de referencias al final. Entonces, comienzas, por favor, utilizando la plantilla, pero después puedes ver esos otros videos de apoyo también. También es muy importante saber cuándo ya has investigado suficiente, ya tienes suficientes datos. Y básicamente, la respuesta de esto es cuando tú puedes contestar la pregunta de investigación. Eso le hace más fácil si ya estás empezando a escribir a lo largo. Por eso, este de crear una bibliografía anotada, por ejemplo, ayuda, porque ya es hasta visualmente impactante, porque puedes ver, ¡Wow! Tengo muchísimas fuentes por esta parte de mi tesis, pero casi no tengo nada en otras partes de mi tesis. Entonces, puedes ver dónde tienes que hacer más investigación o tener más evidencia para responder a la pregunta de investigación. Si quieren más información, más técnica, el libro de Creswell es fabuloso, de Masulo o de Sánchez, todos esos son libros que están recomendados para poder apoyarles con el aspecto más que nada de metodologías que se puede aplicar a la investigación. Con esto termino. Si tienen alguna pregunta, no dudes en ponerse en contacto con nosotros. En Conexiones adoramos apoyar a la gente haciendo investigaciones, especialmente en las ciencias sociales. Si podemos apoyarles, por favor, escríbenos. Gracias.